Hola, soy Bash. Hola, soy Lish. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya sabrán, acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarnos y juntos hemos logrado alcanzar esta gran meta. De verdad estamos muy felices y queremos seguir trayendo el contenido al canal, además de ir mejorando cada vez más y traerles lo mejor a ustedes para que esta comunidad siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Nuevamente, muchísimas gracias. Pero bueno, en este video haremos una temática especial claramente porque llegamos a los 100.000 y el video será un preguntas y respuestas del canal. Como sabrán, hemos hecho varios preguntas y respuestas, pero más que nada enfocados hacia un solo anime, a diferencia de este que más que nada tratará sobre nosotros y obviamente de anime. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con las preguntas. Y bueno, la primera pregunta es de Kendra Valdés y primero nos dice muchas felicidades, muchas gracias Kendra, de verdad. Y la pregunta 1 dice ¿Qué tal se llevan? Y muy bien, la respuesta a esto es que nos llevamos bastante bien, aunque obviamente peleamos como cualquier par de hermanos lo hace. Pero sí, nos llevamos bastante bien, incluso vemos algunos animes y series juntos. Aunque obviamente los shoujos los veo yo y Bash no sé qué ve, pero ve sus series. Veo cosas misteriosas nada más. Y sí, normalmente cuando nos molestamos no duramos más de una o dos horas. Pero bueno, seguimos. La pregunta número 2 ¿Qué anime o manga ha tenido un gran impacto en ustedes? Y muy bien, la verdad voy a decir un anime que más que nada al principio no quería ver, pero me terminó encantando muchísimo. El cual es Shingeki no Kyojin, porque sí, al principio no quería verlo y Bash fue el que me convenció. Debido a que la primera escena que vimos fue cuando la madre de Eren muere y yo la verdad no había visto nada de Gore en ese punto y me espanté muchísimo y no lo quería ver. Pero conforme fuimos avanzando, la verdad es que me encantó y se convirtió en uno de mis animes favoritos. Y bueno, desde mi punto de vista, si hablamos de un anime que yo no quería ver y después me sorprendió bastante, es el de One Punch Man. Ya que en un principio yo sabía de qué trataba. Se supone que es un tipo que derrota a todos de un solo golpe, por lo que un conocedor de Dragon Ball y Naruto dijo, Eso no tendrías ningún sentido y debe ser lo más aburrido del mundo. Pero bueno, una vez no tenía que anime ver y decidí darle una oportunidad y wow, la verdad es que creo que es una maravilla, bastante cómico y también tiene momentos muy intensos que no creí que se lograran en un anime como ese. Así que sí, me encanta ese anime y por eso también el manga lo estamos trayendo. Y bueno, la tercera pregunta de Kendra dice, ¿Cuál fue el origen del canal? Muy bien, esa es una historia muy épica. Y la razón por la que creamos el canal es porque un día estábamos platicando y de repente yo dije, Oye, ¿Y si creamos un canal de YouTube? Y Bash contestó, No. Y entonces yo insistí, tanto que subí un video con una amiga bailando o no sé qué estábamos haciendo, pero al final ese video terminó borrado. Y por último convencí a Bash, no sé cómo lo hice, de hacer una review del capítulo de Pokémon y una de Dragon Ball, las cuales ya no podrán ver porque ya no existen en este momento, están en privado. Pero bueno, básicamente así fue como comenzó el canal. Además yo había dicho que yo solo sería una especie de Freddie Benson que iba a estar tras bambalinas y nunca iba a hablar. Pero bueno, mira, aquí me tienen y pues, y pues ya. Eso es todo. Y el siguiente en hacernos una pregunta es Francisco Zaragoza Hernández, el cual dice, ¿Es verdad que existe un estado al lado de Puebla llamado Tlaxcala? Y bueno, no, la verdad es que es una total mentira, ese lugar es un mito, es tan difícil de encontrar como el One Piece, así que yo digo que no existe. Ok, tal vez muchos no lo entiendan, pero es un chiste local de México por donde nosotros vivimos, así que bueno, solo se lo digo ahí. Pero bueno, ahora sí ya pasando con las verdaderas preguntas. Él nos dice, ¿Cuáles son los mangas que más han disfrutado, pero no han traído contenido al canal por X o Y razón? Esa es una buena pregunta, en un principio creo que Kaguya a mí el anime me encantó, de los pocos shouhus que he disfrutado, entonces por eso trajimos algunas reviews del manga, aunque después las dejamos, pero aún así sigo todavía el manga. Uno de los que más hemos disfrutado, como lo dice el Lish, es el de Shingeki no Kyojin, de verdad creo que es uno de mis animes favoritos, y en mi punto de vista creo que esa es la principal razón por la que no traemos contenido, porque posiblemente nos puedan spoilear muchísimo, una vez que empiezas a hacer reviews y leer los comentarios, pues te puede venir una enorme cantidad de spoilers. Aunque sí, ya nos han spoileado bastante acerca de eso, pero creo que si trajéramos reviews sería peor, además de que solo hemos visto el anime y no estamos al día con el manga, aunque sí me habría gustado traer un poco de Shingeki no Kyojin. Y la siguiente pregunta es, ¿Cuáles son los mangas en los que tienen una opinión opuesta sobre sus gustos? Uy uy uy, esta es una excelente pregunta, bueno creo que algunos ya se lo pueden imaginar, pero Lish está muy obsesionada con los shoujos, y la verdad yo no soy tanto de ese tipo de animes, me gustan algunas películas de comedia romántica, pero de verdad sin comedia el romance solito la verdad a mí no me gusta, y sí, en esta cuarentena Lish ha aprovechado para negociar que yo vea algunos shoujos, y bueno, los he soportado. Y creo que esa es nuestra principal controversia, porque por otro lado a Lish le gustan los shonen y los spokun y otros animes que me gustan, así que por ese lado no hemos tenido tanto conflicto. Y bueno, pasamos con la pregunta número 3 que es de Kirishima Fix, y nos dice, ¿Por qué crearon este canal? ¿Cuál fue su motivación? Posdata, me encanta este canal, muchísimas gracias Kirishima, y bueno Lish, ¿Por qué creamos este canal? Primero que nada ya hablamos un poco acerca de cómo se originó, y como dijimos estábamos algo aburridos, y yo tenía demasiadas ganas de hacer un video, y ver qué era lo que la gente opinaba acerca de algunos animes, y la verdad es que sí, varios tal vez esperarían que Bash fue el que inició todo esto, porque creo que varios lo conocían por Kimetsu, y fue más que nada lo que levantó este canal, pero si era que se convenció de hacer estos videos, fui yo, y después convencí a Bash. Aunque algo que hay que aclarar es que en un principio fue bastante difícil, nadie nos veía, además no queríamos mostrar nuestra verdadera voz, que es bellísima, hay que decirlo, pero estaba editada en un principio, entonces el comienzo fue difícil, pero miren hasta dónde hemos llegado, 100.000 suscriptores, y ahora pasamos con Delison Vicente, el cual dice, de sus primeros videos hay alguno que quisieran borrar, y cuál fue su primer video. De hecho si revisan un poco el canal, ya pusimos en privado la mayoría, casi todos los del inicio eran una verdadera locura, teníamos algunos covers, reviews sin sentido, no sé, no sé, había muy malos videos, y varios yo creo que los quisiéramos borrar, pero no, aún así ahí los tenemos, para seguir recordando nuestros comienzos, y el primer video que subimos, creo que fue el de Pokémon, en el capítulo en el que aparece Misty y Brook, que regresan a Lola, esa fue nuestra primera review, ya que estábamos bastante emocionados, por el regreso de esos dos personajes, y queremos hablar sobre ello, aunque nos aventamos una review, como de media hora, hablando solo de ese episodio, y la verdad es que era muy lento, así como describiendo cada cosa, mira, mira, creo que allá en el fondo sale este Pokémon, que no me acuerdo cómo se llama, éramos un poco más pausaditos, hablando de la vida, y perdiéndonos por el sendero del destino, pero bueno, ahora ya tenemos un poco más de energía. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 2, la cual es, ¿a quién de los dos se le ocurrió la idea, de hacer un canal juntos, hablando de anime y manga? Pero bueno, como ya dije, fui yo a la que se le ocurrió eso. Aunque bueno, a ver que Lich me quiere robar todo el crédito, ella sí quería crear un canal de YouTube, pero la idea de hacer reviews de anime, fue mía, ella quería salir a bailar con tus amigas en los videos, entonces el que dijo, oye, pero el anime está genial, y si hablamos un poco de eso, fui yo. Por si no te acuerdas, Lich, aquí ya hay conflicto. Bueno, ambos tenemos méritos, hay que admitirlo. Y pasando con la pregunta número 3, dice, ¿quién de los dos comenzó a ver anime o manga primero, y cuáles fueron sus primeros animes o mangas? Bueno, claramente el mayor es el que empezó, así que yo comencé a ver anime y manga. Digamos que los primeros animes o mangas, fueron los clásicos que pasaban en TV abierta, Dragon Ball Super, Pokémon, Saint Seiya, Digimon, de hecho en Uyasha no lo vi, pero ahorita ya Sailor Moon los conocía. La cuestión es que para ese momento, yo no sabía que a eso se le llamaba anime, yo decía, son caricaturas, ¿no? Igual Naruto lo vi, lo alcancé a ver, y aún no sabía que se llamaba anime. No estoy muy seguro cuándo fue que llegué a comprender la diferencia entre anime y caricaturas, pero sí creo que fue con Leash, porque cuando pasábamos vacaciones no teníamos mucho que hacer y no salíamos mucho. Entonces le comencé a enseñar los clásicos, Dragon Ball, Pokémon, bla, 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 hasta que así fuimos descubriendo más animes. No sé si Haikyuu podría haber sido de los primeros, no estoy muy seguro cuál será el primero. Y hablando de mangas, el primer manga que leí yo fue Black Clover, así es. Y sinceramente el primer manga que leí yo fue un Ochouho, creo que ya se lo esperaban, y no estoy muy segura de cuál es, pero está entre Kaichu Wamai Tsamai, y también quería ver el final real de Kamisama Hashimemashita, así que ese también lo vi, entre muchos otros. Pero bueno, la pregunta número 4 es, ¿cuál de los dos animes o mangas que han visto les hubiera gustado que continúen? Bueno, yo creo que uno de los que más me habría gustado ver una continuación es el de Kimetsu no Yaiba, creo que era una historia con mucho potencial por explorar, y la verdad es que sí me quedé con ganas de más, debo decirlo. Además, hay otros animes que me he quedado con ganas de que sigan, sé que pueden continuar, pero no lo han hecho, por ejemplo, con Osuba, es un anime que no entiendo por qué no se sacan temporadas año con año, si tiene tanto éxito, y está tan genial, de verdad. La verdad es que hay muchos animes que quisiera que continuaran, pero tengo una larga lista, debido a que otra vez vamos con los Shouhou, siempre hay una temporada prácticamente de todos ellos, y es por eso que me tengo que leer el manga para saber cómo continúan, y sinceramente de muchos quisiera que saliera otra, pero bueno, pues no se ha podido. Y ahora llegando con la quinta y última pregunta, nos dice, ¿Quién hizo el dibujo que el canal lleva como perfil? Y bueno, la respuesta está clara yo, porque Leesh no tiene ninguna habilidad. No, no, no es cierto, no es cierto. Leesh es la diseñadora oficial del canal, algunos coloreos de nuestro canal los hace ella, otros los tomamos de coloreadores, y ponemos el link en la descripción para que lo sigan, para no robarle sus imágenes. Pero en general, los diseños de Pokedra y Pokedra Clover han sido hechos por Leesh, así es, ella es nuestra diseñadora oficial del canal. Por cierto, se vienen nuevos diseños próximamente, los van a tener en muy poco tiempo, para que los vayan viendo, vamos a cambiar yo creo que el logo del canal, solo va a ser una especie de remasterización, pero ya lo verán. Y por último dice, hagan reseñas de solo leveling, por favor, les va a gustar un montón, les aseguro. Y felicidades por los 100.000K. Muchas gracias, Delizón Vicente. Y la verdad es que nos han dicho mucho que veamos leveling, pero no sé por qué no lo hemos visto. Y bueno, pasamos con la pregunta número 5, o preguntas, que es de Luis Alberto Vega Hernández, y nos dice, ¿Qué otros planes fuera de YouTube tienen? Muy bien, la verdad es que también subimos videos a Facebook, no hace mucho, pero creamos una página que se llama Pokedrademon Black, que de hecho, algunos tal vez sabrán que teníamos otro canal en YouTube, que se llamaba así, pero ya no existe. Y como nos gustó mucho ese nombre, pues está en Facebook, como nuestra página oficial, por si quieren ir a visitarnos. Y también, por ejemplo, ya había comentado Bash, que yo hago algunos coloreos, y es por eso que también tengo una página de coloreos, porque me encanta, obviamente. Y por otro lado, también tenemos el canal de Twitch, entre otras redes sociales, como Twitter, Instagram, DeviantArt, también nos podrían encontrar ahí, y básicamente es eso. Además, algo muy importante, es que creamos un webcomic, el cual la verdad es que no tiene muchos capítulos actualmente, solamente son tres, y no tiene un dibujo tan increíble, pero les aseguro que va a mejorar también, por si quieren ir a verlo, porque sí, planeamos continuarlo. Aunque sé que ya tardó un poco el siguiente cap. Y bueno, la pregunta número dos dice, si pudieran cambiar algo de su canal, qué sería y por qué. Muy bien, hablando sobre esto, quiero mencionar más que nada la edición que tenemos, la cual quisiéramos mejorarla un poco. Tal vez algunos se habrán dado cuenta, que las reviews de Dr. Stone, y las otras reviews son algo distintas, y es porque esas las edito yo, e intento mejorarlas, aunque realmente es bastante difícil, y es por eso que no lo hacemos tanto. Además de que a veces me equivoco con algunas cosas, porque sí, como se habrán dado cuenta, en la review de Boku no Hero, de la pelea de Uraraka versus Toga, al principio del video no había audio, y es porque yo me equivoqué. Esas cosas quiero mejorarlas. Y pasamos con la tercera pregunta, que nos dice, son fanáticos de alguna saga de videojuegos, cuál es su historia con ello? Y bueno, esta la voy a responder yo, porque Liz, la verdad, no juega tanto videojuegos, solo algunos. Y yo tampoco es que siga una saga completa. A ver, conozco algunas que me gustan, Resident Evil, Assassin's Creed, pero tampoco es que haya seguido toda la saga. Si hablamos de saga, creo que la que mejor conozco es The Last of Us. Estaba muy emocionado por el segundo juego, pero la verdad es que sí me decepcionó la historia, que le hicieron a Joel, maldición, y al final también me decepcionó. Lo siento, pero terrible. La verdad, yo no sigo como tal una saga de videojuegos, pero sí he jugado muchas veces juegos otome, que como tal tienen historia, pero no son sagas, por lo cual no sé si entrarían, pero sí juego mucho de esos. La número 4 dice, ¿Tienen pensado en algún momento despedirse de su canal? La verdad es que de Pokedra no tenemos pensado despedirnos en algún momento, ya que tenemos varios animes de los cuales hablar y obviamente dejaríamos de hacer reviews una vez que algunos terminen, pero supongo que continuaríamos con algunos otros, a diferencia de Pokedra Clover, ya que si sabrán, ese es otro de los canales que tenemos y ahí solamente hacemos reviews de Black Clover. Por lo cual, pensamos que una vez que termine el manga, creo que básicamente también caería ese canal con Black Clover. Y la pregunta número 5 nos dice, ¿Algún anime o manga al cual estén enganchados últimamente? Muy bien, ya sé que he dicho muchas veces esto, pero yo leo muchos showhoes y últimamente me enganché mucho con los manguas. Más que nada porque varios de estos tienen un dibujo muy bueno y también muy buenas historias, como por ejemplo Secretos de Belleza, que no sé si lo conocerán, pero igual es un showho. Y otro con el que también me enganché muchísimo es Cuentos del Olimpo y muchos otros, pero la verdad es que no los mencionaré todos porque si no, se acaba el video con eso. Y bueno, yo actualmente me estoy leyendo el webcomic de One Punch Man. La verdad es que por el dibujo creí que no me gustaría, pero la historia está tremenda, así que sí vale la pena o al menos yo lo estoy disfrutando. Y también estoy en planes de empezarme a leer Jujutsu Kaisen ya que el anime me pareció algo interesante y creo que podría tener potencial. Entonces también estoy viendo eso y nos acabamos de ver Monster hace poco, también está muy bueno y pues eso es todo. Ahora llega Gomita Player, el cual nos dice felicidades por los 100 mil. Muchas gracias Gomita. Y la pregunta es ¿Cómo se conocieron? Y bueno, finalmente llegamos a una de las preguntas más importantes ya que siempre nos preguntan que si somos novios, somos hermanos, somos primos, somos conocidos. Y les confirmo 100% real, no fake, que somos hermanos. ¿Cómo nos conocimos? Pues yo era un pequeño niño que vi a mi mamá con una enorme panza, entonces de repente ya no la tenía, pero traía un muñeco en brazos o una pequeña niña que tenía mucho cabello, debo admitir. Entonces llegó mi mamá y me dijo esta es tu hermanita y me la dio y la cargué. Y bueno, así comenzó esta historia del canal de Pokedra. Básicamente conforme fui creciendo dijo bueno, te presento los animes, vamos a verlo. Así es, yo fui quien la llevó por el buen camino. Y la siguiente pregunta es de Black K y la número 1 dice ¿Cuál fue su inspiración para crear Pokedra? Como ya hemos comentado mucho acerca de cómo creó, quiero hablar más que nada sobre por qué se nos ocurrió poner el nombre de Pokedra. Y básicamente es porque en ese tiempo veíamos mucho Pokémon que lo seguimos viendo, de hecho lo reaccionamos en Twitch y también porque nos encantaba Dragon Ball e incluso Bash todavía sigue haciendo reviews del manga. Por lo cual hicimos eso que se hace con los chips de combinar los nombres y bueno, Poké de Pokémon y Dra de Dragon Ball. Básicamente es eso. La siguiente pregunta dice ¿Cuál fue su meta en YouTube? La verdad es que conforme fuimos avanzando hemos tenido varias metas. Primero que nada queríamos tener un público estándar que nos viera. Obviamente más que nada para saber las diversas opiniones de las personas que tenían sobre los animes. Pero ya que teníamos eso pensamos que tal vez podríamos llegar a los mil suscriptores y la verdad fue una de las cosas más difíciles que hemos hecho pero básicamente de ahí ya fuimos creciendo más estándar después queríamos llegar a los diez mil y así consecutivamente fuimos avanzando pero la verdad es que nunca pensamos que lograríamos llegar a los cien mil suscriptores. Por lo cual estamos demasiado felices de que haya pasado eso porque si en un principio no te imaginas que vas a llegar a ese punto. Y bueno, la pregunta número tres de cuál fue su primer video ya la respondimos hace poco y la cuarta pregunta es cuál género de anime es su preferido. Y bueno, en esta pregunta creo que la mayoría esperaría que yo dijera que es el Shouhou pero la verdad es que no porque me encanta muchísimo el Shounen debido a que en los animes tiene una calidad de animación en las peleas muy genial o al menos en la mayoría y por otro lado también en el manga muestra escenas muy geniales aunque obviamente si tuviera que elegir un segundo género favorito ahí sí sería el Shouhou. Y creo que mi respuesta no será un misterio para nadie a mí también me encanta el Shounen creo que es mi género favorito aunque si pudiera elegir un segundo lugar elegiría a los Spokon ya que en su mayoría siento que es como un Shounen de deportes y la verdad es que me gusta mucho del chico débil que apenas está aprendiendo a jugar y va mejorando poco a poco la verdad es que me gusta ese estilo. Y bueno, Black K nos dice saludos y que sigan creciendo más muchísimas gracias Black K. Hola a todos hay más. Ahora Israel Guatemala nos dice si no fueras youtuber ¿a qué te dedicarías? Y bueno pues aunque no lo crean yo tengo una carrera y otro trabajo así es soy una máquina también youtuber a tiempo parcial entonces pues yo ya me dedico a algo que es ya lo había dicho anteriormente pero soy un ingeniero químico así es todo un Senko en potencia. Y ahora se preguntarán ¿por qué razón no hace el review de Dr. Stone? Pues no sé. Pero bueno yo la verdad es que sigo estudiando y voy a decir que estoy estudiando psicología pero también me gustaría aprender mucho más sobre el dibujo aunque realmente nunca me he enfocado en ello y he visto algunos videos de YouTube obviamente y con eso he ido aprendiendo más que nada pero sí me gustan mucho ese tipo de cosas. Y la pregunta número 9 es de Jeffrey que nos dice ¿cuándo visitarán Japón? Saludos desde Ecuador. Y la verdad es que tenemos pensado ir a Japón en unos dos años suponemos y más que nada cuando ya tengamos más planeado nuestro presupuesto obviamente estamos investigando un poco de cómo sería cuánto tiempo nos iríamos para allá pero sí obviamente vamos a ir a Japón y llegamos con Daniel Ojeda el cual dice ¿algún día piensan cambiar el contenido de su canal? Como ya sabrán en Pokedra manejamos el estilo de reviews de animes algunas teorías o preguntas y respuestas por lo que dudo que cambiemos el contenido tal vez traigamos nuevas secciones al canal pero todo respecto a anime también nos hemos planteado la idea de crear otro canal obviamente y ahora sí hablando sobre otro tipo de cosas tal vez películas o series porque hay que decir que también somos muy fans de las series y películas de superhéroes las de Netflix la verdad es que nos encantan y podría hacerse algún día pero bueno por ahora no está en planeación y bueno la siguiente pregunta es ¿cuál es el manga o anime que lo empezó todo? y esa es una pregunta muy interesante ya que si hablamos específicamente de dónde comenzó como ya lo habíamos dicho Pokémon y Dragon Ball fueron nuestras primeras reviews pero realmente no teníamos un público que nos siguiera o si acaso una o dos personas que nos vieran y nada más el manga anime que realmente nos empezó a hacer ganar fans y seguidores fue Black Clover posterior a esto cuando tuvimos un problema con Pokedra que nos metieron en un strike y ya estaba a punto de caer Pokedra creamos el segundo canal que fue Pokedra Clover donde era contenido específico de Black Clover ¿cuál era el problema? que en Pokedra ya no sabíamos de qué hablar subimos videos de alguna serie subimos videos de otros animes nada funcionaba en ese punto porque ya no teníamos a Black Clover pero apareció Kimetsu no Yaiba y bueno a partir de ese punto yo creo que muchos sabrán lo que ocurrió Kimetsu no Yaiba exploteó de una manera fenomenal en nuestro canal teníamos videos con muchísimas vistas poco a poco ustedes nos dijeron agreguen más animes que nos llama la atención ver sus reviews y sus videos fuimos agregando otros Boku no Hero Doctor Stone y demás hasta llegar al contenido que tenemos actualmente y que bueno muchos de ustedes lo apoyan muchísimas gracias y esa es la historia más que nada de Pokedra y la última pregunta es ¿tienes planes a futuro para el canal? como dije por ahora ya tenemos nuestro contenido establecido pero la verdad es que si nos gusta ir renovándonos poco a poco vamos buscando mangas o animes que nos gusten que nos llamen la atención que también a ustedes les podrían gustar a veces hacemos encuestas para ver cuál ustedes prefieren y siempre buscamos ir agregando nuevos mangas que llaman la atención próximamente a lo mejor y tenemos un nuevo agregado no lo sabemos pero bueno siempre nos va a gustar seguir innovando y bueno Daniel Ojeda se despide con saludos desde Costa Rica saludos desde México Daniel Ojeda y bueno así es como termina este video de preguntas y respuestas de Pokedra espero muchas de sus dudas hayan quedado resueltas la duda del millón hola chicos ¿ustedes son pareja? no somos hermanos somos hermanos sí para todos los que siempre dudan que si son pareja no son hermanos ¿no ven el parecido? es extraordinario por dios por cierto nuestros suscriptores tienen la pregunta de quién es usted misteriosa exacto es una pregunta muy recorrente soy la diosa de las penumbras joven ok por dios esto ya se puso en serio mejor no seguimos indagando por ese rumbo porque las cosas se pueden poner muy oscuras podría ser muy peligroso pero bueno chicos espero hayan disfrutado este video se hayan enterado de muchas cosas sobre nosotros igual nos gusta mucho responder a sus preguntas en los directos y bueno si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo están para que puedan ver nuestras reviews y bueno ahora vamos por los 200 mil suscriptores así que sigan apoyándonos les agradecemos mucho y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós adiós